Hola amigos del canal, muchas gracias a todos por hacer parte de esta gran familia Saiyajin. Hace 3 años fundamos este canal y hemos alcanzado más de un millón de suscriptores y nos acercamos al millón y medio de suscriptores, alcanzando el botón de plata y el botón de oro. No ha sido fácil. Y no crecimos a la primera, este canal tuvo dos versiones anteriores lo cual estaré explicando en un próximo video de cosas sobre mi. Por ahora solo me queda agradecerles por todo su apoyo. Recordar que hemos estado con ustedes por 3 años, teniendo el contenido más diversificado de Dragon Ball, no solo somos información, somos creatividad e historias exitosas creadas de la nada. Gracias por todo. Y ahora si. Vamos con el video. Queremos analizar el manga 43 de Dragon Ball Super pues curiosamente no termina en el torneo de fuerza sino que va más allá con un nuevo enemigo que tiene respuestas a algunas dudas que habían quedado en el pasado. Un ejemplo es el Kaioshin que absorbió Majin Buu pues nunca al terminar la saga fue devuelto a la vida, teniendo en cuenta que fue un ser muy poderoso y divino dentro de las deidades del otro mundo. Para los que no sepan la importancia de los Kaioshin se los diremos en este momento. Son conocidos también como Supremos Kaiosama o Dioses de la Vida. Son un grupo de poderosos dioses pertenecientes a la especie Shinjin que tienen como objetivo cuidar y proteger el universo, así como mantener el equilibrio junto a los dioses de la destrucción. Todos los Kaioshin están enlazados al destino de los dioses de la destrucción de sus respectivos universos, por lo que, si todos los Kaioshin mueren, el dios de la destrucción también lo hará, y viceversa. Los Kaioshin son un grupo Shinjin nacen de frutos dorados poco comunes que crecen fuera de los árboles Kaiju. Que en español significa. Árbol del mundo en el planeta Kaijin hasta que mueren y son reemplazados por otros. Los que son corrompidos por la maldad son arrojados al reino demonio gobernado por los Makaioshin, donde se convierten en Makaiyo y viven apartados de la sociedad. Los Kaioshin viven en el planeta sagrado y cada uno es asignado a cuidar una parte del universo basado en los puntos cardinales del este, oeste, norte y sur. Y por encima de ellos se encuentra el gran Kaioshin, quien se encarga de mantener el orden del universo. Un Kaioshin posee más poder y esperanza de vida que cualquier otro Shinjin, y se sabe que nace cuando una extraña fruta dorada aparece en un Kaiju. Sin embargo, si un Kaioshin muere en un accidente, su cuerpo será trasladado hacia el planeta sagrado, en donde reencarnará como una planta. Contrariamente a los dioses de la destrucción, los Kaioshin se encargan de mantener la paz y el orden del universo. Esta raza únicamente puede intervenir en la ayuda de un planeta si el balance del universo se ve en peligro, pero generalmente no intervienen debido a que prefieren asesorar nuevas formas de vida. Los Kaioshin también son seres muy poderosos, ya que el Kaioshin del este establece que son capaces de derrotar a Freezer de un solo golpe. Claramente con esta información se refiere al Freezer de la época del planeta Namek, pues actualmente la fuerza de Freezer con su transformación Golden es superior incluso a Majin Buu. Sin embargo, a pesar de su gran poder, la raza de los Kaioshin se encuentra casi extinta, debido al ataque de criaturas más poderosas como Majin Buu. Los Kaioshin y los dioses de la destrucción nunca se han llevado bien, pero una vez cada mil años estos se juntan en sus reinos. Un Kaioshin puede aspirar a obtener el cargo de Kaioshin y ser instruido por uno si demuestra habilidades excelentes en las artes marciales y desempeña bien su trabajo, como fue en el caso de Zamas, quien anteriormente era el Kaioshin del norte del universo 10. Muy bien. Curiosamente en el manga 43 de Dragon Ball Super la trama tiene mucho que ver con estos Kaioshin ahora entramos a analizar la sinopsis. El manga revela una fuerte batalla entre Moro, el nuevo villano de Dragon Ball Super que tuvo con los Kaioshin hace 5 millones de años, absorbe enemigos en una esfera y posteriormente se los come. Curiosamente es una técnica muy similar a la que usaba Majin Buu cuando convertía en chocolate a los humanos, rayos salen del cuerpo de Moro y ataca a los Kaioshin, la patrulla galáctica poco puede hacer por eso observa la batalla desde lejos. Moro está por derrotar a todos los Kaioshin pero el sagrado Kaioshin le hace una técnica especial y logran encerrarlo, tras esto la patrulla galáctica lo arresta. Recordemos que esto sucedió hace millones de años. Goku y Vegeta se convierten en miembros de la patrulla galáctica, Goku se sorprende pues detecta un poder sorprendente, es Moro quien ha regresado luego de que el sello se ha roto. Majin Buu logró expulsar su lado maligno sin embargo recordemos que quien dio origen al Majin Buu gordo fue la absorción de un supremo Kaioshin del sur y el sagrado Kaioshin por lo que en teoría estos seres supremos siguen absorbidos por Majin Buu. La patrulla galáctica busca recuperar al sagrado Kaioshin pues fue su técnica la que tuvo éxito ante Moro. Recordemos que la versión que actualmente conocemos de Majin Buu en Dragon Ball Super no es el Majin Buu original, la creación original es el pequeño Buu quien al ir absorbiendo peleadores iba cambiando su forma de apariencia. Para el Majin Buu maligno tener a Majin Buu absorbido era importante pues mantenía al Majin Buu gordo junto con los dos dioses de la creación quienes estaban llenos de bondad. Sin embargo al separarse quedó el Majin Buu original quien estaba lleno de maldad, sin embargo el Majin Buu gordo sigue teniendo absorbidos al Kaioshin del sur y al supremo Kaioshin. De tener éxito y arrestar a Majin Buu y extraer a los supremos Kaioshin, en teoría Majin Buu tendría nuevamente una transformación pues nuevamente le estaría quitando la parte bondadosa de su ser y esta vez sería realmente el verdadero Majin Buu. Sin embargo han pasado 5 millones de años desde la absorción por lo que la vida de estos supremos Kaioshin puede ya no existir, sin embargo la patrulla galáctica quiere extraer la técnica de Majin Buu y no necesariamente extraer a estos supremos Kaioshin completos por lo que si al final esto es así la apariencia de Majin Buu no cambiaría en absoluto y podría mantener su estado actual. El enemigo con el cual se ha revelado su nombre que es Moro, tiene impresionantes poderes de magia y manipulación y se cree que Babidi era un enorme seguidor de este personaje, se cree que Moro fue quien realmente manipulaba a Babidi así como Babidi manipulaba a los demás, también se cree que la letra M realmente no es por Majin Buu sino por Moro quien los manipulaba desde un principio. La trama se basa en que Moro recupera sus poderes de magia que una vez fueron sellados por el sagrado Kaioshin, muy posiblemente y es mi opinión el sello que le impuso el sagrado se ha desvanecido y necesita un refuerzo luego de haber pasado demasiados años, es algo normal como un mantenimiento, solamente que esta vez Moro ya conoce la técnica y no sabemos la habilidad que tendrá por si quieren volverla a utilizar. Si Moro manipulaba a Babidi y Bibidi y Majin Buu fue utilizado para atacar a los supremos Kaioshin, todo tendría sentido pues Moro al verse sellado mandó a Babidi y Majin Buu acabar y absorber a los supremos Kaioshin pues sabría que tarde o temprano al ya no estar en el plano de la realidad ese sello podría irse desvaneciendo y luego de muchos millones de años Moro recupera su magia pues el sagrado Kaioshin ya no se encuentra con vida. Es entonces cuando descubrimos que Moro es realmente quien estaba detrás de toda aquella manipulación y Babidi fue para Moro lo que Vegeta fue para Babidi, una cadena de manipulación con el objetivo que Moro recuperará sus poderes, no solo atacando a los supremos Kaioshin sino también reuniendo altas cantidades de energía. Y es que de los 5 Kaioshin solo fueron absorbidos 2 precisamente quienes ayudaron a que Moro perdiera su magia en aquel entonces por lo que todo parece un plan de Moro para vengarse de aquellos que sellaron su magia. El problema de este gran enemigo es que al igual que los androides su poder no tiene límites por lo que será un gran desafío para Goku y Vegeta. Esta es la trama luego del torneo de poder y es muy posible verlo en una nueva saga de Dragon Ball Super. Déjame tus comentarios si quieres que regrese Dragon Ball Super. Ha sido todo por ahora y nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!